La entidad de un dorado está ligada a la calidad de la primera hoja. Sin embargo, y si se quiere aumentar posteriormente a la calidad del dorado, se pueden aplicar más hojas y posteriormente efectuar el bruñido. Las operaciones son las mismas ya mostradas anteriormente, pero hay una diferencia sustancial. La segunda hoja se aplica con una pequeña cantidad de cola y prestando atención a no extenderla más allá de la zona de aplicación de la hoja. Como conclusión, diré que con estas hojas de pequeñas dimensiones trato de cubrir los agujeros que quedan. Después de una hora aproximadamente, comienzo a bruñir con la piedra de ágata. El oro aparece ahora más brillante y la superficie más limpia y compacta. Si se quiere, se puede repetir otra vez el proceso. Si se han realizado correctamente, estos procesos opcionales proporcionan una calidad mayor al dorado. Si se han realizado correctamente, estos procesos opcionales proporcionan una calidad mayor al dorado. Si se han realizado correctamente, estos procesos opcionales proporcionan una calidad mayor al dorado. Si se han realizado correctamente, estos procesos opcionales proporcionan una calidad mayor al dorado.